Buenas noches amigos de ¿Qué pasa? Finalmente conocimos novedades de ANSES. ANSES informó ¿Cómo vas a hacer para cobrar sin tarjeta de débito, sin cuenta bancaria? Hace pocas horas, hace pocas horas, ANSES dio a conocer cómo cobrar el bono de los 10.000 pesos. ANSES dio a conocer cómo cobrar el ingreso familiar de emergencia sin cuenta bancaria. Hay 5 modos informados por ANSES para cobrar el ingreso familiar de emergencia sin cuenta bancaria. Y ahora te vamos a hablar de esto, te vamos ahora a contar de esto, cómo tenés que hacer para cobrar el ingreso familiar de emergencia sin cuenta bancaria. Hay buenas noticias, sí se va a poder cobrar, sí se va a poder cobrar por correo argentino. Sí se va a poder cobrar por correo argentino. ¿Cómo les va? Buenas noches, soy Emiliano Durán. Y hace pocas horas, contrario a lo que ANSES venía informando, dio buenas novedades para la gente. Dio novedades, la verdad que a la gente le van a hacer la vida más fácil. ¿Por qué? Porque hay 5 modos, 5 modos ya oficiales para cobrar el ingreso familiar de emergencia. Y te los voy a contar ahora. Lo primero que sí sigue vigente, que no cambió, es que no podés usar el CBU de otra persona. Pero ahora vamos a las buenas noticias. Que ahora, cuando entrés a la página de ANSES, acordate, si vos no pudiste cargar tu CBU, hasta el día de hoy no pudiste cargar tu CBU, porque no tenías cuenta bancaria, porque se te venció el plazo para hacerlo, etc. Cuando ingresés a la página de ANSES, www.anses.gov.ar y marques la opción ingreso familiar de emergencia, te va a pedir la página que confirmés o modifiqués tus datos de contacto. Los datos que tenés que confirmar o modificar son el número de teléfono celular que ANSES tiene tuyo o la dirección de correo electrónico que ANSES tiene tuya. Esto es muy importante. Entonces, vos a partir de ahí vas a confirmar tu correo electrónico. Lo primero que haces es confirmar tu teléfono, el número de teléfono celular o tu correo electrónico. ¿Por qué? Porque de inmediato, ¿qué va a pasar? Una vez que vos confirmés esos datos, vas a recibir en tu teléfono celular o en tu correo electrónico un código. Con ese código vos vas a tener que ingresar al paso siguiente y a partir de ahí se te va a abrir una página para elegir los medios de pago. Entonces, lo primero que tenés que hacer es que entrás a la página de ANSES. ANSES te va a pedir que confirmes tus datos. Los datos que tenés que confirmar son estos. Únicamente el teléfono celular y o la dirección de correo electrónico. Vamos ahora sí a los medios de pago. Estos son los medios de pago que va a tener ANSES para el bono de los 10.000 pesos. Mirá, los medios de pago son, primero, transferencia por CBU, segundo, a través del Banco Nación Argentina, ya te lo explico, y no tenés que ser cliente del Banco Nación, puede ser del Banco Nación sin ser cliente y sin tener tarjeta de débito, tercero, del BAPRO, del Banco Provincia de Buenos Aires, o cuarto, de la red Banelco, o quinto, a través del correo argentino. En el caso que elijas Banco Nación, BAPRO, Red Banelco, no necesitas tener tarjeta de débito. Vamos ahora sí a los medios de pago. Vos con el código que te mande el ANSES vas a tener que elegir alguno de estos medios de pago. Acordate, hay cinco medios de pago del bono de 10.000 pesos. El primero, acreditación en CBU propio, eso es cuando vos tenés cuenta bancaria. El segundo, cajero automático de la red Link o del Banco Nación Argentina. En ese caso no necesitas tarjeta de débito, no necesitas cuenta bancaria. Otro que podés elegir es, ahí lo tenés, mirá, acá lo tenés. El tercero que podés elegir es acreditación en la cuenta del BAPRO, que quizás lo que nosotros vivimos en el norte es más raro. Cuarto, cajero de la red Banelco. O quinto, cobro en el correo argentino. ¿Podés cobrar en el correo argentino? Finalmente, al principio ANSES decía, no van a cobrar en el correo argentino, no se va a poder cobrar en el correo argentino, porque no queremos colas. No queremos colas. Bueno, retrocedió ANSES y sí va a permitir el cobro en el correo argentino. Bueno, entonces vos vas a tener que elegir uno de estos cinco métodos de pago. Vamos ahora a explicarte cada uno, cada uno, ¿sí? Al ingresar, entonces te recuerdo, cuando ingreses a la página, te vas a tener que, a la página ANSES vas a tener que ir a la opción IFE, Ingreso Familiar de Emergencia. Te va a pedir que confirmes o modifiques tus datos de contacto, que son el correo electrónico o el celular, con la clave de la seguridad social. Y, bueno, ahora vamos a lo que sigue, ¿cuándo tenés que hacer este trámite? Los DNI terminados en 0 y 1, mañana, o ya es hoy, jueves 16. DNI terminados en 0 y 1, jueves 16. DNI terminados en 2 y 3, viernes 17. DNI terminados en 4 y 5, sábado 18. DNI terminados en 6 y 7, domingo 19. Y DNI terminados en 8 y 9, lunes 20. ¿Cuándo vas a elegir los métodos de pago? Mira, acordate, hay 5 métodos de pago. 5 métodos de pago, que son estos que estás viendo en pantalla. Los métodos de pago son, acreditación en CBU propia. Segundo, cajero automático de la Redlink, es decir, del Banco Nacional Argentino. Tercero, acreditación en cuenta DNI VAPRO del Banco Provincia de Buenos Aires. Cuarto, cajero automático de la Red Banelco. O quinto, cobro en efectivo en el correo argentino. Ahora te explico cada una de ellas. Ahora, vamos con la primera, acreditación en CBU propia. Ahí, en ese caso, vos ya podías cargar durante la semana que terminó. Pero suponete que vos no pudiste cargarlo en el día que te correspondía. A partir de mañana lo vas a poder cargar. En este caso, vos sí tenés cuenta bancaria. Entonces, ponés tu número de CBU y ya terminaste el trámite. No tenés que hacer nada más. Lo mismo pasa para el caso que vos elijas cobrar a través del correo argentino. Si vos elegís cobrar a través del correo argentino, seleccionás cobrar correo. Y no tenés que hacer ningún trámite más, más que la fila después en el correo argentino. Entonces, cobro a través del correo argentino. Vamos a hablar de esta opción. Si elegís la opción, cobro correo argentino a través de la página de ANSES. La forma de cobrar es en la ventanilla del correo que te corresponde según el domicilio. Acá, esta va a ser la forma de pago más lerda. ¿Por qué? Porque van a atender pocas personas por día. ¿Por qué? Por las medidas de seguridad por el coronavirus. Te van a asignar la sucursal de correo más cercana a tu domicilio. Al domicilio que tiene registrado ANSES. ¿Sí? Y te vas a tener que presentar el día de cobro con tu DNI a cobrar en ventanilla. ANSES te pide que por favor respete las distancias. Entonces, ya sabés, si cobras a través del correo argentino, vos entrás primero a la página de ANSES. Después entrás a la pestaña que dice IFE, Ingreso Familiar de Emergencia. Después te pide confirmar o modificar tus datos. Tus datos son el número de celular y el correo electrónico. Y de ahí te va a dar estas cinco opciones para cobrar. Estas cinco opciones para cobrar. Si vos elegís cobrar en CBU propio, listo. Ahí terminó el trámite y te lo van a depositar en tu cuenta bancaria. Si elegís la opción 5, cobrar en correo argentino, listo. Te van a mandar un mensaje o un mail cuál sucursal de correo argentino te corresponde, que es la más cercana a tu domicilio. Y el día que te corresponda, vas a ir a cobrar a la ventanilla del correo. ¿Sí? Vamos acá. Esto es. El cronograma de acreditación de la plata en correo argentino está sujeto a la limitación estricta de turnos de atención por días de pago. Es decir, no te van a atender cualquier día, sino el día que te corresponde el pago. Y dan determinados turnos. ¿Por qué? Porque están con las medidas de seguridad por el coronavirus. Eso es muy importante que lo sepas. Ahora vamos a la segunda opción. ¿Por qué hay más opciones? Recién hablábamos de cobrar por correo argentino. Bueno, ahora, para que te busco otra, a ver, esta. Extracción, esta es muy importante. Extracción en cajero automático de la red Link del Banco Nación. Para que vos, si vos seleccionás esta opción, Extracción en cajero automático de la red Link del Banco Nación, primero te aclaro, no necesitas ser cliente del Banco Nación. Lo segundo que te aclaro, tampoco necesitas tener tarjeta de débito. Vos seleccionás esta opción y ponés, mira, lo que tenés que hacer así, ¿qué va a pasar? El Banco Nación Argentina te va a enviar un correo electrónico o un mensaje a tu celular con un código o clave de 8 dígitos. Con ese código que vos vas a tener en tu celular, te vas a un cajero automático de la red Link y ahí tenés que seguir los siguientes pasos. El primer paso, cuando vos estás frente al cajero de la red Link, ponés operar sin tarjeta. Luego, ingresás el código o clave que te mandó por correo o por mensaje el Banco Nación. Después, el cajero te pone que ingreses tu número de DNI. Ingresás tu número de DNI y el tipo, si es DNI, libreta de enrolamiento, libreta cívica. Y después, ingresás el monto a retirar. Cuando ingresás el monto a retirar, esto es muy importante, tenés que retirar todo. Tenés que retirar los 10.000 pesos. No podés retirar 5.000 y dejar 5.000. Tenés que retirar los 10.000. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De si vos elegiste la segunda opción para cobrar. La segunda opción es cajero automático de la red Link. Si vos elegiste cajero automático de la red Link, entonces, ¿qué va a pasar? El Banco Nación te envía un mensaje de texto o un correo electrónico. Con eso te vas a un cajero del Banco Nación. Elegís la opción operar sin tarjeta. Operar sin tarjeta. Y a partir de ahí, ingresás ese código o esa clave que te mandaron por correo o por mensaje. Tu DNI. Y después, extracción. Cuando marcas extracción, acordate de sacarle las 10 lucas. No saques menos. Otra opción es poder hacer una extracción en cajero automático de la red Banelco. Esa es otra opción que podés elegir. Si elegís cobrar en un cajero de la red Banelco, tenés que esperar la fecha en que te corresponde cobrar. La ANSES va a publicar a través de su web el cronograma de pagos de los que eligieron cobrar a través de la red Banelco. En esa fecha vos vas a tener que ingresar a la página web de ANSES. Vas a encontrar la opción Banelco. Y ahí vas a tener una clave o código de 6 dígitos. Copiás esa clave o código de 6 dígitos. Y con eso te vas a un cajero de la red Banelco. Elegís operar sin tarjeta. En los dos casos. Cobres en la red Link del Banco Nación. O en la red Banelco del Banco Nación. Siempre la primera opción es operar sin tarjeta. Y después presionás iniciar. Después pones en la red Banelco orden de extracción. Después ingresás tu DNI. Y después ingresás el monto a retirar. En los dos casos, red Link y red Banelco, tenés que ingresar el total del monto. Tenés que sacar los 10.000 pesos. Y luego, en la red Banelco al final, ingresás la clave de 6 dígitos. Esto es acreditación en cuenta DNI del Banco Provincia. Del Banco Provincia de Buenos Aires. Yo del Banco Provincia de Buenos Aires no vamos a hablar mucho. La información está en la página web de ANSES. ¿Por qué? Porque no hay sucursales del Banco Provincia de Buenos Aires en Jujuy. No hay sucursales del Banco Provincia de Buenos Aires en Salta. Así que no vamos a hablar. Entonces, las opciones que dio a conocer ANSES ahora, hace un par de horas, para que puedas cobrar para aquellos que no tienen cuenta bancaria. Bueno, la primera sigue siendo la de siempre, transferencia a tu cuenta bancaria con CBU. En ese caso, transferencia con CBU. Si no pudiste cargarla, la podés cargar a partir de mañana. La segunda opción es cobrar a través de los cajeros de la Red Link del Banco Nación Argentina. La tercera, el Banco Provincia de Buenos Aires. La cuarta, la Red Banelco. Y la quinta, Correo Argentino. Entonces, estas son las opciones que dio recién, que acaba de informar ANSES. Que va a tener, ahora te voy a, vamos a cargar algunos comentarios, a ver si la gente tiene dudas al respecto. Perdón, estoy moviendo la pantalla. Vamos a cargar algunos comentarios, mientras se cargan los comentarios. Acá, mirá. A partir de cuándo se puede cobrar con la opción 2. Ahora, ahora te pongo en qué fecha, en qué fecha tenés que entrar a cargar tus datos. Mirá. No, no podés hacerlo todos los días. ANSES entonces dio a conocer, dio a conocer esto. Los modos, los modos para elegir el medio de pago de los 10.000 pesos. ¿Sí? Acordate, hay 5 medios de pagos que vos podés elegir. Al principio se hablaba mucho de las billeteras virtuales, porque era lo que ANSES había informado, que lo iba a hacer a través de una billetera virtual. La gente tuvo muchos problemas. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados, lamentablemente, a la tecnología. Tuvo muchos problemas para sacar su CBU, para descargar Mercado Pago. Entonces, ¿qué hizo ANSES? Dio otras opciones nuevas. Primero, sin tarjeta de débito en cajeros de la Red Link. Sin tarjeta de débito en la cuenta DNI de Vapro. Sin tarjeta de débito en cajero automático de la Red Banelco. O cobrar por ventanilla en efectivo en el Banco Nacional Argentina. ¿Qué días tenés que hacer esto? ¿Qué días tenés que elegir? Acordate, el jueves 16 tienen que elegir la opción, los DNI terminados en 0 y 1. El viernes 17 los finalizados en 2 y 3. El sábado 18 los finalizados en 4 y 5. El domingo 19 los que terminan en 6 y 7. Y el lunes 20 los que terminan en 8 y 9. ¿Quieren que repitamos todo de nuevo? ¿Quieren que repitamos todo de nuevo? O repitamos los tres que a mí me parecen más fáciles. Los tres que a mí me parecen más fáciles que son. Correo argentino, cajeros de la red Banelco o Banco Nación, perdón, de la red Banelco sin tarjeta de débito o cajeros de la red Linc, Banco Nación sin tarjeta de débito. Vamos entonces desde el principio. Cuando vos ingresés a la página de ANSES, ANSES te va a pedir que confirmes o modifiques tus datos de contacto. Para poder hacer este paso de confirmar o modificar tus datos de contacto vas a tener que ingresar con tu clave en la seguridad social. Los datos a confirmar o a modificar son tu número de teléfono celular y o tu dirección de correo electrónico. A partir de ahí vos vas a recibir en tu teléfono celular o en tu dirección de correo electrónico un código. Con ese código vos lo vas a cargar en la página de ANSES y vas a pasar al paso siguiente. El paso siguiente es elegir los medios de pago. Los medios de pago que estás viendo acá en pantalla. Acreditación en CBU propia, en cuenta bancaria propia. Bueno, ese es el más fácil. Si vos pones tu CBU te van a depositar en tu cuenta bancaria. En el segundo caso, que sea un cajero automático de la red Link o Banco Nación Argentina, ya mismo te lo explico. En el cuarto caso, el tercero no lo vamos a tratar porque no hay bancos provincias de Buenos Aires acá. En el cuarto caso, cajero automático de la red Banelco, ya te lo explico. Y cobro en efectivo en el correo argentino. ¿Qué pasa si vos elegís cobro en efectivo en correo argentino? Ahí vos elegís esa opción y no te piden ningún dato más. Lo que sí vas a necesitar es estar atento al cronograma de pagos que va a informar ANSES. Y el día que ANSES te avise, vos vas a tener que ir a la sucursal de correo más cercana a tu domicilio. Ojo, que es el domicilio que tiene ANSES guardado en sus registros. Vas a tener que ir ese día al correo que te corresponde y presentarte con tu DNI para cobrar por ventanilla. El cronograma de acreditación de plata en cobro por correo argentino está sujeto a una limitación en cuanto a los turnos que dan. ¿Por qué? Porque ANSES no quiere que se junte mucha gente. ¿Está claro? Ahora vamos a hablar de extracción en cajero automático de la red Link del Banco Nación. Si vos elegís esta opción de pago, el Banco Nación te va a mandar o un correo electrónico o un mensaje a tu celular informándote un código o una clave de 8 dígitos. Con ese código vos te vas a un cajero automático de la red Link. ¿Y qué haces? Lo primero que haces es elegir la opción operar sin tarjeta. Lo segundo que haces es ingresar el código que te mandaron por mensaje o por email al cajero. Después el cajero te pide el DNI. Ingresás tu número de DNI y de ahí, es muy importante, pones retirar. ¿Cuánta plata tenés que retirar? Tenés que retirar todo. Tenés que retirar los 10.000 pesos. ¿Está claro? Ahora vamos a extracción en el cajero de la red Banelco. Si vos elegís la red Banelco para hacer la extracción, marcas en la página web de ANSES esta opción y después, cuando te corresponde cobrarse un cronograma, volvés a entrar a la página web de ANSES. Y en esa fecha te van a dar un código de 6 dígitos. Con ese código de 6 dígitos te vas a un cajero de la red Banelco y pones operar sin tarjeta. Después pones orden de extracción, tu número de documento y también tenés que retirar los 10.000 pesos de un solo golpe, de un solo saque. No podés dejar plata en la cuenta, ¿sí? Y después ingresás los 6 dígitos. ¿Está claro? Entonces, acordate, estas son las opciones. Transferencia a través de tu CBU o Banco Nación o Red Banelco o Correo Argentino, ¿sí? ¿Qué días tenés que cargar tus datos? ¿Qué días tenés que entrar a la página web de ANSES a elegir alguna de estas opciones? DNIs terminados en 0 y 1 el jueves 16. DNIs terminados en 2 y 3 el viernes 17. DNIs terminados en 4 y 5 el sábado 18. DNIs terminados en 6 y 7 el domingo 19. Y DNIs terminados en 8 y 9 el lunes 20. Acordate que ANSES informó que a partir del 22 de abril va a abrir una nueva instancia para todas aquellas personas que les rechazaron el ingreso familiar de emergencia y tienen alguna novedad para informar que creen que se lo han rechazado injustamente. Ahora vamos a ver algunos comentarios. Si puedo ayudarte con algunos comentarios, encantado lo hago. A ver, para UF, muchísimos comentarios. Mercado Pago no. Finalmente desistió ANSES de Mercado Pago. Hola, buenas noches. Es mentira que se pueden elegir varias formas de cobro. A mí me salió recién solo CBU o correo argentino. Yo quería extracción en la red Banelco. Hay que ver si es el día en función de tu DNI que te corresponde ANSES. ANSES informó, este es un parte de prensa que acaba de mandar ANSES. La oficina de prensa de ANSES lo mandó este parte de prensa con estas novedades hace dos horas. Finalmente ANSES iba a elegir las billeteras virtuales y dejó de lado las billeteras virtuales. ¿Por qué? Porque mucha gente tenía problemas con la tecnología que implican las billeteras virtuales. Así que eligió todas estas opciones de pago. Acá, así que no te preocupes por el CBU de Mercado Pago. Ya no necesitas el CBU de Mercado Pago. Hay estas opciones entonces. Las opciones que entre las cuales podés elegir, ojo, es el día que te corresponde. No es cualquier día. Las opciones son acreditación en tu propia cuenta bancaria o sin tarjeta de débito en un banco de la red LINC, Banco Nacional Argentina, o acreditación en cuenta DNI del Banco Provincia de Buenos Aires, o cajero automático de la red Banelco, o cobro en efectivo por ventanilla en el correo argentino. ¿Y qué día tenés que entrar a elegir? Son estos. DNIs terminados en 0 y 1 el 16. DNIs terminados en 2 y 3 el 17. DNIs terminados en 4 y 5 el 18. DNIs terminados en 6 y 7 el 19. Y DNIs terminados en 8 y 9 el 20. Bueno, ANSES, como todo está pasando acá, es cambiante la información, pero esto lo acaba de confirmar ANSES. Esto sí está confirmado. Al principio ANSES hablaba de billeteras virtuales. Finalmente ANSES dio marcha atrás con las billeteras virtuales y decidió darte estas 5 opciones que te dejo en pantalla. Cualquier novedad, hasta acá ANSES acaba de confirmar esto. Cualquier novedad, cualquier novedad nosotros la vamos a estar informando. Es muy importante esto. Esto es muy importante. Que tengas actualizados tu número de teléfono celular y la dirección de correo electrónico, porque en todos los casos te van a mandar a tu correo electrónico o a tu teléfono celular el código con el cual vas a cobrar. Y en todos los casos, si vos elegís cobrar a través de un cajero, sea de la red Link o sea de la red Banelco, cuando vayas a retirar el dinero, tenés que retirar los 10.000 pesos. No podés dejar plata en la cuenta. Te mando un abrazo grande, cuídate y vamos a seguir informando. Hace un par de horas subimos cómo hacer el trámite del DNI digital para aquellos que perdieron el DNI. Si vos elegís cobrar por correo argentino, acordate que ese día vas a tener que ir con tu DNI. Si no tenés tu DNI, tramita ahora tu DNI digital. Un abrazo grande.